¡Suscríbete al canal! No pensé que fuera a jugar War of Star en algún tiempo Pero bueno, lo que pasa es que estoy esperando las fuerzas de tierra del War Thunder Y están tardando ya mucho ¡Quita, quita, quita, quita! Tan grande que es el mapa Y venimos a... Bueno, y... No pensé que iba a jugar por un tiempo Pero bueno, está tardando mucho las fuerzas de tierra del War Thunder Ya me picaba un poquito por pegar cañonazos Y bueno, pues vamos a echarnos una partidilla de War of Star Estoy jugando con mi Sacer de Tier 4 Porque veréis, me está costando mucho pasar al Tier 6 Y he tenido la idea de hacer experiencia Para después poder convertir a experiencia libre Y... Y bueno, pues quiero convertir este carro en élite Porque este carro es una mina de dinero Para su Tier es prácticamente... Es casi casi imbatible Pega demasiado duro Aguanta muchísimo Y pues nada más me falta la puñetera radio Ya yo creo que con una buena misión He hecho una misión antes y he hecho 7 bajas Y ya con una buena misión Yo creo que ya me alcanza para hacer este tanque élite Y bueno, y como he hecho 7 bajas en la misión pasada Dijo, bueno, pero vamos a grabar una partidilla Vamos, que sea Tier bajo Que no importa Que de todas maneras Unas partidas con este carro siempre Siempre suelen ser interesantes Y bueno, pues vamos a ver Vamos a ver cómo nos va También quería hacer élite del T-50 Pero eso ya llevará un poco más de rato Y bueno, a ver si me ayudo un poquito A salir del Tier 5 Más todavía cuando lo tengo Es que como no juego tan seguido Tengo muchos juegos Hay juegos que tienen prioridad sobre este Vamos a ver, aquí tenemos a la primera víctima Un tiro y destru... Un tiro y destruido Es que a mí me encanta Es que a mí me chifla este carro Y bueno, como no lo puedo jugar tanto Tantas veces, tanto como quisiera No es lo mismo que cuando una persona se dedica a un solo juego Pues lo desarrolla muchísimo más rápido Claro está, yo dedicándole un día aquí, un día allá No, no es lo mismo Así que bueno, pues se hace lo que se puede Vamos a ir un poco de valiente Este carro también tiene un gran blindaje Yo creo que por aquí ya llegamos tarde Así que vamos a regresarnos otra vez A ver qué pillamos por el centro del mapa Ya aquí en la ciudad ya tenemos mucha gente nuestra Así que... Eso sí que tiene malo este carro Que es lento Muy, muy, muy lento Ya todo el mundo ha llegado antes de mí Así que no creo que vayamos a pillar gran cosa Efectivamente, por aquí por el centro del mapa tenemos Tenemos que ser un hermanito ¡No hemos penetrado en su blindaje! ¡Hostia! Claro que es un hermanito Bueno, el recarga... Yo hago un tiro más y me retiro Porque... ¡Solo les hemos golpeado por fuera! Tampoco quiero enfrentarme yo a otro como este No, 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 no Nos retiramos un poquito Esperamos una ocasión mejor Lo han acabado Lo han acabado Muy bien Me tiran, me tiran Me están apuntando Me tiran Este... Los anticarros suelen ser de mucho campear De mucho estar atrás Pero es que la verdad que con lo que pega este Y con lo que aguanta el blindaje Me hace sentir muy, muy valiente Venga, para la saca Buscamos a otro Como digo, este carro La verdad que no me lo ha pasado yo con ningún carro de tier Es más alto Mejor que con este ¡Ja, ja, ja! Este que es increíble Cuando le ponéis este cañón Es que es increíble como pega Siempre en partidas con el mismo tier Quizás un tier por encima Tier 5 Es que... Si te sabes mover Si te sabes esconder Y si no te metes demasiado en los fregados Donde no puedas controlar la situación Es que eres prácticamente imbatible Bueno, pues la verdad que cuando haga este carro elite Ya creo que... Creo que me va a ayudar a hacer mucho dinerillo ¿Qué tenemos aquí? Párate, coño Ah, ya lo he perdido Estás perdido Estás perdido Anda, he fallado Hostia Bueno, también le falta precisión No es como un Stuck Por ejemplo Que el Stuck es prácticamente un Sniper Este le falta... Mira como me pegan Como me pegan y no me hacen daño Debe estar el tío ahora sufriendo como yo Uf, mira, ahora le ha pegado a este y le ha hecho... Le ha hecho 43 de daño Bueno, tampoco es demasiado, pero... Ahí estáis Vehículo enemigo destruido Uh, esa sí me ha hecho pupa No les hemos hecho daño Una de nuestras suspensiones está dañada Vamos, blanco, remátalo Remátalo Lo hemos penetrado en su blindaje Pero qué narices era ese carro Bueno, es que lo tenía Lo tenía de lateral Es más difícil penetrar los blindajes Cuando están en lateral En lateral diagonal Quiero decir, no completamente de lado Cuando están completamente de lado Es más bien más fácil Pues vamos a ver Cuatro bajas Nos queda un solo carro Que es mi hermanito Otro Headster Vamos a ver si lo encontramos Para la quinta baja Y yo ya como ha terminado esta partida Terminando vivo y ganando Ya definitivamente sí que me da Ahí estás Vamos a ver si tenemos tiro Ya definitivamente sí que me da Para hacerlo élite Tiro difícil Pero vamos a probar Y se acabó Venga chicos, espero que os haya gustado Y hasta la próxima Adiós 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 Gracias por ver el video.